Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, su canal de Cool Toranar, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de una interesante teoría que ha salido como resultado de la escena final del trailer de Avengers Endgame. En esta escena final del trailer podemos observar a Ant-Man que se encuentra en la parte delantera de la casa de los Avengers y aquí resulta algo muy pero muy curioso. El Capitán América menciona que si esto es una antigua grabación y bueno podemos intuir que ellos estaban revisando viejas grabaciones para no sé encontrar algún sobreviviente, tratar de ver que diablos ha sucedido. En la parte superior de la pantalla que está observando el Capitán América tenemos algo bastante bastante intrigante y muy emocionante de igual manera. Podemos ver que la pantalla no dice en vivo, no dice récord, no dice absolutamente nada de esto, no dice live, vaya la rebundancia, sino que en la parte de arriba dice archivo 1983 y que es un video. En esto pues damas y caballeros tenemos, bueno en la parte superior dice video en la parte de arriba 1983 archivo. Con esto podemos dar a entender que se trata de una grabación vieja y no de un video actual, no de un video contemporáneo, no es algo que esté ocurriendo en el momento. De hecho si ponemos atención en la parte de abajo donde dice video 009 podemos ver que hay una barrita de tiempo que está corriendo. Esta barrita de tiempo únicamente se ocupa cuando estás viendo un video y no una grabación en vivo. Lo pueden ver ustedes en YouTube, si se van a la parte de abajo de este video que se está reproduciendo hay una flechita, hay una línea que va avanzando y te va mostrando el tiempo del video. En cambio si fuera una transmisión en vivo o algo por el estilo, pues la barrita no estaría avanzando, sino que siempre estaría al final avanzando dependiendo el tiempo que lleva grabando dicha grabación. Y es aquí en donde pues damas y caballeros podemos decir que están confirmados los viajes en el tiempo. Recordemos que al final de la película de Ant-Man en la escena poscréditos, la Wasp original le menciona a este Ant-Man que tenga mucho cuidado con los vórtices temporales. Ya que pues va a ser muy difícil rescatarlo en caso de que él entre en un vórtice temporal. Aquí podemos intuir que Ant-Man posiblemente, bueno no posiblemente, sino que Ant-Man para poder salir del reino cuántico, recordemos que cuando Thanos dio el chasquido pues terminó por desintegrar a todo su equipo. Bueno pues Ant-Man se queda solo en el reino cuántico, por lo cual la única escapatoria que se me ocurre y que pudo haber tenido es el poder viajar en el tiempo. A través de uno de estos vórtices temporales que se mencionaron al final de esta película. Y es por eso que llegó al año de 1983 sin darse cuenta posiblemente de que había llegado a ese año. Y es de esta manera que al no saber a quién pedirle ayuda, pues damas y caballeros fue a la base de los Avengers. Algo curioso también viene siendo el hecho de que él menciona que hace un par de años él había estado con ellos en la batalla del aeropuerto y que lo habían conocido y todo este tipo de cuestiones. Lo cual si realmente hubiera viajado a 1983, pues como que esto no tendría sentido que lo esté comentando en ese momento. A menos que él no esté consciente de qué año es, a menos que él no esté realmente enterado en qué año se encuentra. O que haya sido un mensaje el cual le haya dejado a los Avengers que se llegara a reproducir cuando pues finalmente ocurra lo que terminó por ocurrir. Y nos encontremos con un posible Old Man Ant-Man o algo por el estilo. Y a una persona que pueda dominar de cierta manera los viajes en el tiempo. La otra parte de esta teoría que se me ocurre es que él al dominar los viajes en el tiempo puede que no le pongan atención, puede que no le crean. Y él diga, ¿sabes qué? Te voy a demostrar que puedo viajar en el tiempo y de esta manera podemos solucionar lo ocurrido. Y viaje a 1983 para hacer ese video precisamente para demostrarle al Capitán América y a todos de que no está bromeando. Recordemos que el personaje de Ant-Man viene siendo un personaje bastante cómico, un personaje el cual pues vive del humor. Y puede que los Avengers cuando él llegue a decirles, acabo de viajar en el tiempo, puedo solucionar esto, no le crean, puede que no lo tomen tan en serio. Y es por eso que viaje en el tiempo para demostrarles en un archivo de 1983 de que es posible que él pueda viajar en el tiempo. En caso de que no sea nada de esto, pues damas y caballeros nos encontramos ante un error de la película. Y como todo mundo ya ha mencionado esto, pues si no lo arreglan, en caso de que sea un error, pues pasaría a la historia. Como uno de los errores de película que todos nos dimos cuenta de que existe desde el trailer. Y sería bastante chistoso, sería un dato de trivia de película para dentro de varios años. Pero bueno, si te ha gustado el video te invito a suscribirte al canal para más contenido cada semana. De igual manera, si te vas a la página principal del canal, en la parte de al lado puedes encontrar diferentes canales que puedes seguir. Son canales de varios amigos, por ejemplo el de Dimexplay que sube gameplays. El canal de Errot que sube contenido musical todas las semanas. Y mi canal secundario, mi canal personal donde subo retransmisiones de Twitch. Y algunos vlogs que me puedes encontrar como Aldry Freak. No queda más que agradecerte y nos estaremos reencontrando. Ah bueno, déjame en los comentarios también. ¿Tú qué opinas de esta teoría? ¿Crees que realmente sea un viaje en el tiempo? ¿O un error en la pantalla que tengan que solucionar los hermanos Ruso? Gracias por ver este video y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.